Bueno, 20 de julio de 2016, son 12.46 del mediodía, y en este segundo grupo, Jorge Botini, Pablo Bucci, Alberto Banoni, acá, salimos hacia Guadalajara. Así que bueno gente, vamos a disfrutar de este viaje, de esta nueva rodada, son 5 días, vamos a hacer el tour Villista, organizado por el Motoclub BMW de Durango, y a disfrutar de esta rodada, como ya dije, señores, nos vemos luego, bye bye. Gracias. Bueno, ya 21 de julio, 2016, con 18 grados, y a las 8.07 de la mañana, arrancamos este día, saliendo de acá, del hotel City Express Plus, que no sé de Plus, no tenía mucho. Y vamos hacia Durango, eh, aproximadamente 800 kilómetros el día de hoy, a pasar por el puente de Baluarte. Así que bueno, eso es lo que nos espera entonces para el día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!